Hola chicos, bienvenidos a mi canal Paula Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros y activar la campanita. En el vídeo de hoy voy a estar en un hotel de lujo por 24 horas. Pero no así cualquiera, no. He estado viendo las noticias y dicen que se avecina a Terremoto. Así que ya sabéis, si queréis ver qué es lo que pasa, quedaros conmigo dentro vídeo. Aquí hay una habitación que tiene una cama de matrimonio. Y aquí pues unas toallas y un chocolate súper mono. Bueno, vamos a ver qué hay detrás de esas cortinas. ¡Wala! ¡Una terraza! Es súper grande, mirad. Bueno chicos, aquí estamos fuera de la terraza. Y ahora me voy a poner el bañador y os voy a enseñar toda la parte de afuera. Me acabo de dar cuenta que hay una cosa para mí sola. Venid. ¿Qué has descubierto Paula? Mi habitación. ¿Una habitación para ti sola? Sí. No me lo puedo creer. ¿Y con cama de matrimonio? Exacto. ¿Y aquí vas a dormir sola tú toda la noche? Sí. ¿Vamos a la piscina? Venga. Vamos. Voy a hacer algo para estar en la piscina en un chasquido. ¿Qué vas a hacer? Un chasquido. Venga, vale. Una, dos y tres. Chicos, pues ya estoy aquí en la piscina. ¿Te vas a bañar Paula? Sí. Tengo un montón de nervios porque ya hace como medio año que no me baño en una piscina. Un montón de tiempo. Hola. Paula. ¿Qué? ¿Terremoto? ¿Cómo está el agua Paula? Voy para allá. Espera. como está el agua está caliente caliente fría normal después ya te mete tres segundos o sea que si tú te metieras en esta piscina no dirías que está muy fría no porque está paula terremoto chicas que tranquilitas está ahí no está bien además es un jacuzzi de agua salada no qué bueno hay chicas cuidado terremoto terremoto cuidado que es grande que es grande vale 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 que os ha pasado ya no estés tranquilita no por tu culpa no por el terremoto que ha venido y ha pasado por aquí justo en este momento paula menudo baño te has dado no mira tengo los ojos rojos porque yo abro los ojos debajo del agua pues muy mal no deberías y un poco yo hago es que si no me lloco con las paredes ¿dónde vamos? a comprar no hay muy en coche porque está muy cerca del hotel si mirar que vista tenemos desde la habitación que chula ¿qué haces Pau? viendo el móvil ahí tranquilita como siempre ¿no? no tienes de nada que preocuparte ¿no? ¿escuchas ese sonido? ¡terremoto Pau la terremoto! ¡no! 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 ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado Paula? que se han caído todas las palomitas ¿pero por qué? porque ha habido un terremoto ¿un terremoto? se me ha metido por aquí bueno chicos he pasado una tarde genial en la piscina y ya me he duchado y ahora me voy a lavar los dientes ¿dónde vamos ahora Paula? a un restaurante italiano ¡uy! eso no te gusta a ti ¿no? ¡guau! tu restaurante favorito ¿no? ¡uy! escucho algo raro Paula ¡terremoto! 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡vale! ¡vale! ¿qué te ha pasado? te ha pasado jajajajaja ¡wow! ¿qué te ha pasado Paula? paula nada este remoto no ha tenido nada de gracia me voy a secar la cara y vamos a ir a comer venga vale vamos bueno chicos ahora nos vamos a ir a cenar pero antes os vamos a enseñar todas las zonas en lo que hemos estado preciosa verdad en esta piscina de estado antes verdad paula y ahora me bañaba yo sin nadie aquí tranquilita y también a que si lucia uy barcos casi tira la pelota a la piscina bueno chicos ya estamos en el restaurante italiano del hotel y sabéis lo que me he pedido una de las pizzas más ricas que es de 4 quesos me encanta el queso eres una ratona paula si además tenemos música de fondo no? si a ver a ver a ver a ver si enfoca ahí esta que bien cenar así verdad paula? .... ¿está rico paula? paula escuchas eso? terremoto Vale, vale, vale La risa se ha quedado sin queso Ala, se ha caído todo Se te ha caído todo el queso Bueno chicos, ya mencionados Y ahora nos vamos para la habitación Porque tengo un sueño tremendo ¿Tú tienes sueño, Lucía? Un poco ¿Un poco? Sí Yo estoy cansadísima De todo el día, ¿verdad? Sí Además me baño mucho en mi tiempo La piscina se ve Yo creo que más que 24 horas en un hotel Este vídeo se puede llevar 24 horas en una piscina Porque has estado más tiempo en la piscina Que en cualquier otra parte del hotel ¿Verdad que sí? Bueno, el hotel es como arriba Como en el hotel Pero dentro del hotel Está la piscina pero separado La piscina no está abajo Está en la planta de arriba En la planta tercera, ¿verdad? Sí Así que la piscina que hemos visto antes No está en la planta de abajo Sino que está en la planta tercera, ¿no? Sí ¿Y ahora dónde vamos? Pues para ir a la habitación Que vas por el ascensor Vais a entrar con nosotros en el ascensor Porque se ve súper guapo Sí, pues venga ¡Ah! ¡Apunto para Lucía! Paola ¿Está rico el collar? Sí Es que no puede evitar estar su vida Bueno, has pasado tu primera No, paso ¿No tienes ganas de correr? ¿Estás cansada, no? Sí Paula ¿Terremoto? Vale, vale, vale ¿Tienes mareo? ¿Dónde va Lucía? ¿Qué es lo que pasa? No puedes, ¿no? No, que vais a limpiar el solo del hotel Pero hija, estirar las piernas Hija, estirar las piernas Bueno chicos, ya estoy aquí En la cama para dormirme Ah, y no me voy a ir sin despedirme Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado, dale a like Y si no, también Y no os olvidéis de suscribiros y activar la campanita Hasta el próximo video Adiós Muchos besitos Ah, y cuidado con los terremotos Buenas noches chicos Adiós Mua Mua